Denominado, como decíamos, mirador de las estrellas, está compuesto por cinco instrumentos preteroscópicos para la observación del cielo a ojo desnudo. Señoras y señores, este es el legado de Eratosthenes. Uno de sus grandes inventos, que le conocemos con el nombre de pedestal de todo el mes. Discípulo soy de Kiko Brahe. Él fue el inventor de este aparato, lo que denominó el cuadrante de Osburgo. Este maravilloso ingenio humano trae este impresionante descubrimiento. Sí, aquí, en este mismo lugar, en este lugar sagrado, está una parte tuya. Darnos un punto de referencia y conoceremos el universo. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mis zapatos, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas, que compraste aquella vez, en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor, que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma.